Hola, en este vídeo te vamos a explicar cómo utilizar nuestro buscador de cursos CAP y ADR. De forma fácil y sencilla podrás encontrar tu curso en el mayor buscador de cursos y centros CAP y ADR en España. Bienvenido al canal de AT en YouTube. Somos especialistas en transporte, logística y seguridad vial. Te invito a que te unas a nosotros y te suscribas. Bien, entramos en materia. Para acceder al buscador tienes que acceder a nuestra página web y pulsar en buscador de cursos, situado al principio de la cabecera de la parte superior. Una vez has accedido al buscador, verás que aparecen distintos campos. En el primero de ellos tienes que indicar dónde quieres realizar el curso, para que el buscador lo tenga en cuenta a la hora de mostrar los resultados y se aproxime lo máximo posible. A continuación tienes que indicar el tipo de curso que quieres realizar. Puedes elegir entre CAP continua, CAP inicial, ADR obtención y ADR renovación. En el siguiente campo tienes que indicar tu preferencia de turno para realizar el curso. Puedes escoger entre fin de semana, mañanas o tardes. A continuación indica cuándo tienes pensado realizar el curso para que el buscador lo tenga en cuenta y muestre los resultados más aproximados a la fecha que has puesto. Por último, para cursos de renovación puedes indicar la caducidad del permiso si ya lo tienes. Una vez has rellenado los campos, pulsa en el botón encontrar cursos. El buscador te mostrará los resultados más ajustados y optimizados para tu caso. Puedes ordenar los resultados por cercanía, precio, turno o fecha de inicio. Desde la lista de resultados puedes acceder fácilmente al curso y centro que más te interese pulsando sobre él. Accederás con ello a la página específica de ese curso, donde puedes ver más detalles, ver la lista de preguntas frecuentes y proceder a matricularte. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. Si quieres ampliar información puedes hacerlo en nuestra web de manera gratuita.